Y el señor dijo, déjeme hablar con mi jefe a ver si le puedo recibir el disco. Que no me parecía ninguna cosa del otro mundo. Claro, recibí. Solo se paraba una pared y el dueño de la radio estaba ahí. De pronto dijo, no, que venga en horas de oficina. Entonces llegó así como lamentándose y dijo, compadre. Quiero volver a ser soltero. ¿Cómo quisiera volver a ser soltero? Y me salió así, cogí la grabadora del teléfono y. Quiero volver a ser soltero para a nadie mantener. Bueno, Máximo, ¿cómo hacía la colaboración con Quique? ¿Quién escribió a quién? ¿Cómo fue? Yo ya estoy grandecito para haberle escrito. Le voy a dar un nombre. Si John Valverde le dice, cantemos, hagamos un dúo. ¿Haría o no lo haría? ¿Qué piensa usted ahora sí de los creadores de contenido que hacen música? Yo pensaría que deberían hacer contenido. Es importantísimo que a las familias que nos están mirando, que sepa cada quien cómo te ganas un dólar. Máximo, ¿cuánto usted cobra un show? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al podcast de Melisa. Y hoy me encuentro con... Máximo Escaleras. Qué gusto, queridos amigas y amigos. Bienvenidos. Querida Melisa, es un honor estar contigo. Sí, qué honor, de verdad, que me motiva. A mí me gustan sus canciones y qué bonito tenerla. Hoy la vamos a hacer cantar a Melisa. Yo solo canto en... ¿Cómo les puedo decir? En YouTube, no así a capela. Porque no soy artista, no soy artista todavía. No estás animado porque ahora todos los influencers los veo cantando. Ay, ya, este es un puto que vamos a toparlo más adelante. Tiene que dar una opinión, pero más adelante, amigo Máximo, cuénteme sus inicios. ¿De dónde es usted? ¿Dónde vive actualmente? Bueno, yo soy lojano. Yo nací en Alamor, en la provincia de Loja. Alamor Cantón Puyango, en la provincia de Loja. Y ya cuando, gracias a Dios, pues la música te da la oportunidad de ser conocido a nivel nacional, creo que ya la gente dice, no, es Maná, va de San Domingo, es de Quevedo. Ay, es verdad, tiene pinta de Maná usted. Bueno, gracias a Dios, eso nos ha permitido llegar a cualquier lado. Ay, sí. ¿Y cómo así se comenzó a vivir ya en Quito? Bueno, yo llegué, te cuento, cuando tenía 18 años a Quito. Y luego me dieron agüita de cucaracha en Quito. Ah, ya, ya caché, ya caché. Ya me quedé, ya me quedé. Le conocí a mi esposa cuando tenía 17 años. Ah, es quiteña. Ella es de Ibarra, pero vivía en Quito. Ah, ya. Entonces nos conocimos y yo creo que cuando Dios tiene algo para ti, no importa el sitio donde sea, ¿no? Claro. Desde ahí, gracias a Dios, sí. Y su niñez allá en Loja, ¿qué tal ha sido? Yo creo que muy bonita porque a mí me recuerdan mis primas y primos que me gustaba cantar desde niño. Me decían que cante y no esperaba monedas y no cantaba. Y en la escuela también, por ejemplo, la hora social que todo mundo le teme, para mí era lo mejor. Claro. Cuando ya llegaba el momento que a mí me tocaba cantar. Entonces era una cosa bonita. Entonces usted cantó desde niño, de ahí fue al colegio siempre. Pero usted era muy conocido porque canta en su escuelita. O sea, siempre me gustó cantar, pero profesionalmente yo empecé a los 23 años. Pero desde los 12 años conocí a una mujer guapa como tú. Ya. Y yo le hacía un acróstico. Oh, y usted es bueno para hacer un... Entonces ese tipo de cosas hacía y así empecé, ¿no? Cuando usted se graduó ya del colegio, ¿usted quiso estudiar en la universidad una profesión o directamente fue al canto? Las dos cosas. Bueno, fui al canto primero porque yo estuve en la conscripción cuando le conocí a mi esposa, ¿no? De ahí me metí a la aduana, a la policía militar aduanera. Ah, ya. Entonces, pero yo veía que eso no era lo mío, que lo mío era cantar. Entonces yo ya me había casado en el 88 y grabé mi primer disco. Yo me casé, el matrimonio eclesiástico, el 13 de febrero del 88. Y grabé mi primer disco, como en abril más o menos, salió el 28 de mayo. Por eso esa fecha la tengo yo como el aniversario de mi carrera artística, ¿no? Entonces, al inicio ni siquiera me pagaban. Tú sabes lo difícil que es ser conocido, ¿no? Entonces me invitaban y gracias por la invitación. O las peñas, había en Quito, había una peña de la señora Conchita, Doña Conchita era una peña, donde tenía una lista de artistas conocidos. Yo iba y si fallaba uno, entraba de chance ahí. Claro. Y si no fallaba ninguno, cantaba para tres, cuatro borrachitos al final. Y ya. Pero yo llegaba contento a la casa porque decía, me subía al escenario, ¿no? Claro. Esas son las ganas que uno tiene de superarse, al menos de hacer lo que te gusta. En la vida, mientras uno haga lo que le gusta, nada se compara con eso. Ya cumplió el 23 años y de ahí empezó su carrera, ahora sí, grabar música. Sí, empecé grabando canciones solo de mi autoría. Ya. Y hoy veo reflejado aquello en mi hijo porque él está grabando solo canciones de su autoría también. Ah, ya. Natalie también compone algunas de sus canciones. Ella empezó, mi carrera en sí dio un giro en el 93 cuando grabamos el Mi Niña y Yo, que la gente lo conoce como El Autofantástico también, porque esa fue la canción número uno en todo el país. Eso es la que le hizo dar a conocer más. A nivel de todo el país y a nivel internacional, porque con esa salimos de gira. Y a partir de ahí, inicialmente comenzamos a producir nosotros a partir de ese disco, ¿no? Y grabábamos y cantábamos, perdón, y nos guardábamos un billete. Ah, ya. Para la producción del siguiente disco. Y era uno cada año. Luego ya pegas más y eran dos por año y así. Claro. Yo tengo 35 álbumes y eso que últimamente ya nos está sacando álbumes. Yo pensaba que hacía 35 años, digo, wow, 35 álbumes, muy bien. Y de ahí comenzó también a cantar con su nena, con la nata. Claro, cuando ella tenía cuatro años, en el 93, grabamos. Grabamos su primer tema, Mi Niña y Yo, el Autofantástico. De ahí grabé con Piedacita, que es mi esposa. Grabamos El Divorcio, que es otra canción que pegó mucho. Claro. Y de ahí grabé con Christopher, que es mi tercer hijo, pero el segundo en cantar de mis hijos. Con él grabamos. Y cuando él tenía cinco años y con mi gata, la que es Chef, ahora con ella grabamos cuando ella tenía nueve años. Ay, ya, usted ha sacado a toda su familia a cantar. Y gracias a Dios, o sea, y tienen la voz, porque una cosa es quererlos hacer cantar. Y si no tienen la voz, no digas nunca. Ay, eso me dolió. Claro, es que a veces uno nace con talento, claro. Y uno quiere echarse a cantarse a la fuerza. Es que mi vida, tú que estás en este medio, sabes. El marketing te puede poner como, entre comillas, como artista. Pero la calidad no está ahí. Exactamente. El rato que dejas de hacer marketing, ¿qué pasa? No eres nada nuevamente. Así es. Y es verdad. Entonces, no, en ese sentido, mi hija, Natalie, tiene una voz hermosísima. Mejor, la que menos ha cantado es mi gata, que también grabamos con ella, que es la que es Chef. Ahora que está ocupadita, se casó recién, entonces. Claro. Pero mi hijo, igual, apenas se graduó, le dijo, yo quiero seguir una licenciatura en música. Oh. Entonces, aparte de tener talento, también lo perfeccionas, que es otra cosa que ayuda mucho. Máximo, ¿qué es lo más difícil de manejar esta profesión? ¿Qué es lo más difícil? Yo creo que ser conocido es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque tú golpeas tantas puertas y unas se te abren, muy pocas se te abren, y lo digo porque al inicio pasó eso, o llegas y dices, no, es que aquí no tocamos esa música, no podemos. Claro. Entonces, ¿qué dices? Bueno, gracias. Y yo tengo anécdotas que alguna vez en el lago agrio veníamos del coca en una presentación, cuando Nathalie era muy pequeñita, y era como siete de la noche y teníamos que llegar aquí, tú imagínate, íbamos a llegar como a las doce de la noche más o menos. Y pasamos por el lago agrio, dejando los discos a las radios. Y todas nos recibieron, pero hubo una. Que no. Que estaba el DJ, bueno, antes era DJ, locutor, programador era todo el mismo. Y el señor dijo, déjeme hablar con mi jefe a ver si le puedo recibir el disco. Que no me parecía ninguna cosa del otro mundo. Claro, recibí. Solo se paraba una pared, y el dueño de la radio estaba ahí. De pronto dijo, no, que venga en horas de oficina. Que venga mañana en horas de oficina, le digo, por favor, puede decirle, y de ley me escuchó porque era así. Claro. Que solo estoy de paso. Bueno, en resumidas cuentas, él no me recibió el disco. De verdad. Dejamos a todas las radios, pasaron dos meses, y era el aniversario de la radio de él, y me llamó. Que quería que estuviera en el aniversario de su radio. Sí, que mi sobra es tal, haya encantado. Yo puse mi precio, ¿no? De verdad. Lo cuento, no con orgullo, ni con, para sobrarme, pero como las otras radios sonaban tanto, la canción, el auto fantástico, que se pegó mucho, eres la razón de mi vida, como Flor en el Jardín, ese disco. O sea, se pegó todo ese disco, ¿no? Claro. Entonces, en dos meses ya estábamos, pero muy de moda ahí. Pero el único que nos tocaba era él. O si tocaba era que había ido a ver algún disco en otro lado. Y yo le dije, vale tanto. Yo cobraba, por decirte, 500 mil sucres, o no sé, un millón de sucres. Y yo dije, puse el doble. Dije, tal fecha, sí, vale tanto. Y así lo quiero. Fuimos, cuando terminamos de cantar, yo dije, ¿cómo es la vida? Dejamos el disco a todas las estaciones de radio. Claro. Y hemos venido a cantar a la que justo no nos recibió el disco. Pues el señor, después ya nos hicimos amigos. Pero él me dijo, nunca pensé que lo dijeras eso al aire, ¿no? Que lo dijeran. Entonces, lo más difícil de alguna manera es ser conocido. Luego, puedes pegar de pronto con una canción, te haces conocido. Mantenerte. Lo difícil. Ser ordenado en la vida creo que es otra de las cosas. Porque si, por ejemplo, tengo una esposa con que solo me miren, ya habría divorcio. Entonces, ese tipo de cosas. El respeto, otra de las cosas que yo he manejado siempre, creo que es el respeto al público. Yo no tomo ni fumo, pero no por eso, ¿no? Pero yo creo que el público es lo máximo. Tanto para el medio de comunicación, tú que estás en una radio. Para el medio de comunicación y para uno. Si tú le das un mal aspecto de que de pronto terminaste tu show y estás en pleno... En el centro de la pista bailando con el uno, con el otro. Yo creo que pierdes todo tipo de respeto. Claro, y eso sí pasa. A veces pasa en el... He visto a mucha gente. Ajá. Máximo, antes usted hacía rockola. ¿Por qué cambió la música a una bailable? Bueno, la vida ha ido cambiando. El mundo ha ido cambiando. Y creo que América Latina está tropicalizada desde hace un buen rato. Desde la Argentina hasta México. Quienes hacían baladas, quienes hacían boleros se fueron a lo tropical. Porque esa es la onda, ¿no? La gente le gusta. Entonces la tendencia es esa. Y mira, no he dejado de cantar rockola. Precisamente tengo un show aquí en este Ambato hermoso. Y la gente que va allá va a comprobar que se canta rockola también. También. Estoy invitado también a las fiestas. Así que yo quiero mucho a la gente de Ambato, gente bonita. Y les digo gracias por invitarnos al comité de fiestas de Ambato. Yo empecé con rockola porque yo me crié con la música de Julio Jaramillo. La música de Máximo León. Para mí eso era lo máximo. Y después vino Roberto Zumba, vino Claudio Vallejo, vino Segundo Rosero. Que son buenos amigos, bueno, Claudio. Pero a quien me hubiese gustado darle mi mano y verlo así, frente a frente a cantar, es a Julio Jaramillo. Claro. A Julio nunca lo... Bueno, yo era niño. Creo que tenía 13 años cuando Julio... Entonces... Lo admiraba mucho. Lo admiraba mucho. Yo cantaba sus canciones. Pero cuando grabé dije voy a grabar mis temas. Y aunque me gustaba cantar como cantaba Julio Jaramillo, dije voy a cantar como canta Máximo Escaleras. Porque si me hubiese puesto a imitar, de pronto fuera eso, un imitador más y no llegaba a nada. Es verdad. Parece muy bonito la historia que usted cuenta. Cuénteme Máximo, ¿por qué sus canciones hablan de cosas chistosas como el quechú, quechú, ya vida? ¿Te has dado cuenta que cuando te va bien o te va mal, ha habido gente, sí lo podemos decir, ¿no? Claro. Ha habido gente que dice, a mí qué ch**. Ah, ya. Entonces, ¿tú qué haces? Yo no quise llegar allá. Me fui quechú, 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 quechú. Que digan que soy divertido y no digan que a mí qué ch**. En vez de decir lo otro, digo, me digan que a mí qué ch**, quechú, 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 ya vida. Porque, de alguna manera, la jocosidad me ha dado a conocer un poco, ¿no? Como que le gusta a la gente. Sí, sí, le gusta mucho. Porque cuando hicimos el metido es igual. Ajá, ¿cómo era? Ya llegó, ya llegó, ya llegó el metido. El metido es el que más come, el metido es el que más toma, el metido es el que más goza. Metido, metido, metido. La plena, ¿no? Es verdad. Claro, es un arte, ser metido es un arte. Claro. O sea, alguien llega para, si somos novios, nos estamos casando, tú le preguntas, no soy amigo del novio. Si yo le pregunto, soy amigo de la novio, no te vas a poner de ese rato a estar investigando, ¿no? Claro. Pasa de agache. Y son muy buenos sus temas. Claro, quiero volver a ser soltero. A veces cada tema tiene una historia, ¿no? Quiero volver a ser soltero. Nació un día en mi casa que un compadre llegó a hacer cosas de la casa y parece que la comadre el día anterior no lo trató bonito, que digamos. Entonces llegó así como lamentándose y dijo, compadre, ¿cómo quisiera volver a ser soltero? Si no tuviera nadie que mantener, no estuviera trabajando. Esas fueron las frases de él. Yo regresé a ver a mi esposa y le digo, oye, mami, eso me parece bien para una canción. Y me salió así, cogí la grabadora del teléfono y, quiero volver a ser soltero para a nadie mantener. Eso nomás grabé. Luego hice el análisis, ¿qué hace un soltero? ¿Qué hace un casado? ¿Qué quisiera volver a ser el casado? Si era la oportunidad de volver a ser soltero, con un poquito de jocasidad ahí, ¿no? De ir al mercado y todo ese tipo de cosas. Y está bonito, el tema llegó por todos lados. El que hicimos el podcast, digamos el, ¿cómo se llama? El TikTok que hicimos juntos. Claro, pegó. Lo ha visto mucha gente, ¿no? Y hay que hacer más TikTok. Sí, sí, sí. Bueno, Máximo, ¿cómo ha sido la colaboración con Quique? ¿Quién escribió a quién? ¿Cómo fue? Y yo ya estoy grandecito por haberle escrito a él. Ay, está bien. O sea, no me sobro. Yo soy, creo que tú me conoces, no nos conocemos mucho, pero yo siempre he sido, creo que una de las cosas que le agradezco a mi padre y a mi madre es la sencillez. Yo siempre he sido así. Algún rato Quique es, ahora es un buen amigo y me decía, ¿cuándo podemos hacer un...? Ah, sí, le escribió. Sí. Me llamaba, me escribía. Ha ido al restaurante también nuestro, de Chulla Vida Restaurante, que cuando vayas a Quito estás invitada. Gracias. Entonces, me escribió y que quería hacer un feed y eso. Ya. Y debo responder honestamente que no le paraba mucha bola. Ay, ¿por qué? Porque no lo veía necesario, honestamente. Cantar con él. Sí. Entonces, luego ya se hizo amigo con mi hijo también. Y luego conversaron con él y entre los tres hicimos la canción. Porque inclusive partes, si tú analizas, hay partes de Chulla Vida, hay partes de Quiero Volver a Ser Soltero, tal cual Quiero Volver a Ser Soltero. Y con Christopher escribimos la canción. Él llegó con la idea, ¿no? Dijo más o menos que sea así. Y yo creo que una de las cosas que destaco de él es que es trabajador. Ya. Es muy trabajador. ¿Canta bien para usted? No canta bien, pero yo creo que como todas las personas que empiezan, ponen lo suyo. Ventajosamente, hoy por hoy, la tecnología te ayuda mucho. Así es. No era como antes que grabábamos en... No había ni cómo editar. Ahora la computadora te hace maravillas, ¿no? Ahorita sí. Entonces, antes no había eso. Y peor en el tiempo de Julio, en el tiempo de Noé Morales, que es un buen amigo, también compañero de aquí de Ambato. Máximo León, por nombrarte algunos, ¿no? Pero vale la pena el empeño que tú pones a lo que estás haciendo. Así es. Y el Quique lo tiene. Cuando hicimos el video, a mí me dijo, ¿será que podrás estar, Max, en Pedro Vicente Maldonado a las seis y media para grabar? ¿Saben cuál fue mi respuesta? Estás loco. O sea, ten todo listo y a la hora que tengas listo yo llego. Ah, ya. Y nosotros salimos de Quito a las siete, llegamos como a las nueve más o menos de la mañana. Y llegamos a esperar un poquito, porque hasta que acomodan los equipos y todo eso. Pero sí él estuvo desde las cinco de la mañana. Y al otro día que fue el... Jaro Jaro, ¿cómo se llama? El... El... Villaruel. El compadre Villaruel. Eso. El compadre Garañón. Igual. Entonces... Él le dijo, tenme todo listo y vos... No, no, o sea, tuvo que madrugar el Quique. Me decía que dos o tres días. Pero es bonito porque haces parcería. Por ejemplo, grabas, grabas junto, grabamos el tema con Quique. Nos fuimos todos porque mi gata también sale en una partecita en el video. Estuvo Christopher también. Y... Hicimos preparar comida juntos. ¿Qué quieren comer nosotros? A mí me gusta mucho la gallina criolla. A las señoras que tenían unas gallinas ahí. Dije, háganos, prepárenos eso. Entonces, eso me gusta porque haces parcería, haces amistad. Compartes. Y que la gente sepa que no necesariamente, por decir, con Gerardo Morán, que es mi pana, porque hacemos el mismo género, de pronto la gente puede pensar que no nos llevamos. Claro. Y no nos llevamos muy bien, nos llevamos... Mejor dicho, yo con nadie tengo bronca, con nadie. Se lleva con todos. Sí. Y si alguien la tiene, allá, yo no. ¿Y qué tal si vio el resultado que usted esperó con Quique? Yo no trabajé nada por esto. Lo trabajó él. Usted solo como que ayudó. Yo hice la colaboración, ¿no? Hice la colaboración. En todo caso, todo lo que él ha estado grabando le ha dado resultado porque como influencer es destacado. O sea, insisto, el trabajo es que se los pone ahí. Así tú no estés de acuerdo porque, debo decirte, no conozco a muchos. No conozco a muchos influencers, pero ha sido, no sé si el tiempo, la pandemia, que puso de otra manera la vida. Así es. Porque antes, hagas lo que hagas, haciendo lo que hoy hacen, no hubiese pasado nada. Entonces fue la tecnología la que movió las cosas. Yo, aparte de eso, estoy muy en contra de que se digan términos peyorativos o se digan términos no usuales. En una cultura que como es la nuestra, la de los ecuatorianos, en la costa es un poco más de frente. Pero en la sierra hay mucha, no sé si somos, ¿cómo lo puedo expresar? Más recatados en ese asunto de soltarla. Y ellos, yo cuando lo veía aquí, que decían, pero esos términos no son para usarlos. ¿Cómo que, qué términos eran más o menos? No, pues llega, por ejemplo, en sus negocios que él tenía y, ¿qué es esta mierda que no sé qué, que no sé cuánto? O sea, van a empezar así, no. Entonces yo estoy hasta ahora en contra de aquello porque creo que la gente, y más aún, la gente que menos tiene, la gente más humilde, se merece mucho más respeto. Yo pienso que ahí no estamos respetándola, sino estamos fomentando otra cosa. Quizás había actitudes de él que no le pareció bueno en el momento de grabar. ¿Cuándo grabamos el tema? ¿Sabes que nosotros pusimos la voz? Pusimos la voz, me tiene que ayudar mi hijo Christopher. ¿Dónde pusimos la voz, te acuerdas? ¿En la casa? O sea, nosotros pusimos la voz y mandamos. Mandamos para que el técnico la empate, nunca estuvimos juntos grabando. Ah, nunca. Es que la tecnología, te digo, hasta ahora. ¿Y cómo así no se reunieron? ¿Por qué? ¿Porque usted no podía o cómo fue? Claro, o sea, es que él graba con un chico de aquí de Ambato, creo, o de Riobamba. Ya. Entonces yo no tenía el tiempo para... Ah, nunca se encontraron entonces. En el estudio no. Es más, no lo conozco al señor que arregló la canción. Pero cada quien tiene su arreglista de confianza en este caso y a él creo que... Lo tiene. Le ha funcionado a pesar de que Quique es 100% marquetista y llega una canción, dura un mes, dos meses y ya está grabando con otro. Entonces... Así es. Tú no puedes medir ahí, no es como antes que nosotros grabábamos. Y yo hasta ahora a mi gente le sigo cantando. Sí, la razón de mi vida eres tú. Porque son canciones que nacieron para quedarse. Claro. No son las que vienen de paso como el reggaetón, que te llega, lo tocan dos meses, lo dejaron de tocar y nadie sabe esa canción. Así es. Entonces, claro, eso sí. Parece muy bien ver algo que no se sabía, ¿no? ¿Haría colaboración con otro creador de contenido si le invita, le dice cagamos o ya no? No, no, no tengo problema. No tengo problema. Yo creo que ha habido frases que inclusive si no estoy de acuerdo, yo digo, mira, yo puedo colaborar, pero en esto no estoy de acuerdo, hay que cambiar esto. Lo hago por... Insisto por el respeto que... Es que por hoy se les ha dado por grabar a los influencers. Así es. ¿Usted no la veo grabando? ¿Qué pasó? Sí, grabé el poli-poli. ¿Ah, sí? ¿Ah, él no la he escuchado yo? Pero es... Yo sí digo siempre, no soy cantante, lo hago por entretenimiento, nada más. ¿Y su novio no es cantante? No, él no. Él es policía. Ah, entonces por eso grabó el poli-poli. Grabé el poli-poli. Tiene que escuchar. Es que yo le voy a presentar a un cantante, al final durmiendo con el cantante y ya puedes... Ah, ya, sale. Aprender algo, ¿no? Me parece muy bien. Entonces, supongamos, vamos a darle un creador de... Meiro que sabe conocer por ahí creadores de contenidos, influencers por ahí, medio, medio. Yo le voy a dar un nombre. Si John Valverde le dice cantemos, hagamos un dúo, ¿haría o no lo haría? ¿Sabes qué le va bien a él? No lo conozco. ¿No lo conoce? No lo conozco. ¿Pero ha escuchado su... Me han hablado. En Cuenca hicimos un TikTok en una estación de radio con una canción que él había grabado. Hicimos Chulla Vida y la canción de él, ¿no? Pero hasta ahora no lo conozco. Sé que le ha ido muy bien y le felicito porque, insisto, todo aquel que tiene la manera de llegar al público, se merece cosechar, ¿no? Ya, pero ¿usted grabaría o no? Sí grabaría, no tengo problema. ¿Le gusta el ritmo de él? Es que no lo escuchamos diferente la canción. Solo escuché el ratito que un chico cantó una canción, creo que es El Zapato, no sé cuánto. Rompe Zapato. Eso, Rompe Zapato. Entonces hacían un paso y era capella. Un remix, imagínese. Con usted ahí, hace Rompe Zapato. Sí, no, no me cierra nada de eso. ¿Qué piensa usted ahora sí de los creadores del contenido que hacen música? Yo pensaría que deberían hacer contenido. Solo contenido. O sea, con todo respeto lo digo, ¿no? Bueno, tampoco lo estoy en contacto. O sea, está bien, es su opinión, porque usted igual, usted tiene trayectoria. Muy respetable. Entonces, lo que pasa es que ellos mezclaron porque de alguna manera vieron que les da resultado. Así es. Entonces, imagínate, es la, no sé si el término bien utilizado es la viveza o la idea bonita de que les funciona. Y lo tienen que usar, entonces. Buena estrategia para eso. Sí, en todo caso es buena estrategia. Y la gente tiene conciencia de que no cantan. Porque nosotros estuvimos en una gira en España con el Quique. Y la gente sabe, o él mismo, el Quique dice. Yo no canto. Pero el Quique va a perfeccionarnos. Entonces yo creo que al final eso es bueno. Sabe Dios que más tarde, cuando ya no dé plata lo de ser influencer, pueda que se quede cantando. Cantante, claro. Si va progresando, lógicamente, ¿no? Entonces, entonces todo creador de contenido a usted le parece que sí, sí tiene derecho a que cante. O sea, mi manera de verlo sería que haga contenido sin cantar. Nada más, claro, es su opinión. Pero si ellos ven que les resulta, bendito Dios, claro, lo hacen. Toca, me parece. ¿Usted cree que vivir de la música aquí en Ecuador sí da resultados? Viene lo que nombré hace un rato. Si eres ordenado, si has logrado ya llegar al corazón de la gente, tú vives y vives bonito. Le das la comodidad que tu familia se merece. Que sin sobrarse, porque por decir, yo vivo de la música. Y mi familia, creo que Dios me ha permitido darle la comodidad que mi familia se merece por el apoyo inicialmente a mi esposa, luego a mis hijos. Todos, cada uno de ellos se fueron involucrando, no necesariamente en la música, sino en saber cómo te ganas un dólar. Es importantísimo que a las familias que nos están mirando, que sepa cada quien cómo te ganas un dólar. Que no tienes que decirle a papá, papá necesito mil o dos mil dólares y tu papá te los tiene que dar porque sí. Sí, si bien es cierto, uno como padre apoya, pero el hijo o la hija tienen que saber cómo se hace ese dinero. Mientras sea honestamente ganado, creo que vale la pena a mis hijos cuando han tenido que vender desde los cassettes, los discos, los CDs luego, los videos. Lo han hecho y sin empacho alguno. Cuando han tenido que acompañarme a viajar lejos, yo he tenido, por decir, giras, dieciséis días seguidos cantar, y a veces dos y hasta tres shows diarios. Y dentro de eso, en una nos tocó ir a Venezuela y sin dormir regresar porque tenía un show a las dos de la tarde en Naranjal y en la noche tenía piñas. Entonces, por ejemplo, recuerdo a mi hija Nathalie Silvana, me decía, papi, yo no sé cómo tú aguantas. Es como que una magia interna tienes tú que llegas al escenario, te subes al escenario y te olvidas de absolutamente todo. Es algo que a usted le gusta bastante. Claro. ¿Qué opinas acerca de la música actualmente? Porque me imagino que en su época era diferente las letras o el ritmo y actualmente ya la nueva generación. Yo creo que siempre ha habido las dos cosas. Si hablamos de Julio Jaramillo, voy a defender siempre su filosofía musical porque eran verdaderos poemas que le daban. Pero ha habido gente en los últimos tiempos que lo que se ha fijado en hacer es música comercial. Sin importar que diga, que tenga buen ritmo, finito. Pero eso no tiene la durabilidad de una canción que se vuelven clásicos. ¿Por qué una canción se vuelve clásica? Por el contenido musical, por el contenido interpretativo y por el contenido filosófico que tiene esa canción. Entonces, ese tipo de cosas, por lo menos para los que entendemos un poquito, lo valoramos mucho. Porque hay gente que, la música de afuera, la música en inglés, tú no sabes qué dice. Así es. Es solamente por el ritmo. Y le gusta bailar. En Ecuador, lastimosamente pasa mucho eso, de que con tal de que venga de afuera cualquier cosa es buena. Y ha habido el aguante para los músicos ecuatorianos, que debería ser al contrario. Y es verdad. Máximo, ¿cuánto usted cobra un show? Yo creo que ahora no voy a hablar de precios. Porque a como vivimos en el país es súper delicada. Así es. Lo respeto mucho. Te lo voy a decir en el oído más tarde. Con permiso de tu policía. ¿Depende del lugar o qué? No, casi no. Bueno, lo que sí puedo decirles es que Máximo Escaleras es alcanzable a todos los bolsillos. Ah, ya. A todos los bolsillos. Así que si usted quiere celebrar su cumpleaños, ahí está. Hablamos. Toda su familia. Sí, hay gente que de pronto piensa, no, dice usted es famoso y ha de cobrar tanto. No, no. Quiero que sepan. Alcanzable a todos los bolsillos, a cualquier fiesta que quieran hacerla. Valoro mucho. Habrá ocasiones en las que se haga excepciones por tal o cual razón que le hemos hecho. En muchas. Ya sabes. Cuénteme un poquito, ¿todo su familia trabaja con usted? Orgullosamente sí. Hacemos música todos y aparte de eso en el emprendimiento que se llama Chulla Vida Restaurante, que estamos todos. La principal es lógicamente mi hija Michelle Nicole que es la chef, pero Piedacita que es mi esposa, le ayuda. Canta Natalie, canta Christopher, canto yo. Pasan ahí. Conversamos con la clientela, con los amigos, con las amigas que van, porque eso le gusta a la gente. Entonces se ha hecho un lugar muy bonito. Sabes que hoy teníamos a gente visitándonos, gente de Ambato, va mucha gente. Ya. De aquí de Ambato va mucha gente a Chulla Vida Restaurante y nos da gusto porque hemos celebrado tres matrimonios de gente que son de aquí de Ambato, que lógicamente sus hijos han estudiado en Quito y que luego han querido hacer ahí y nos hemos reunido. ¿Dónde queda el restaurante? En el Valle de los Chillos, es en la calle Zamora, OE11-269. Tienen que ir a probar, ¿qué nomás hay para ya saber ya? Hay un lomito a la cumbiambera. Hay una ensalada, quiero volver a ser flaquito. Hay una chamfaina, Chulla Vida. ¡Ay, tienen nombres! Hay un pollito picoso, hay una costilla quincena hawaiana. Hay un cordero del alma. Sí, es por las canciones que hemos... Claro. Son temáticos los platos. Y tenemos, se llama Chulla Vida, hay rubia, negra, sabor a maracuyá, hay la Chulla Hop y hay la Chulla sabor a horchata. ¡Qué bien, ve! Entonces imagínate. ¿Que abren de lunes a domingo o cómo es? No, de jueves a domingo, de jueves a sábado de 11 a 10 de la noche y el domingo de 11 a 5 de la tarde. Ay, sí, ya están invitados. Pero vale destacar que el menú que es en la mañana es de 11 a 5 y de 5 a 10 de la noche hay otras cosas. Por ejemplo, un arroz con menestra y carne asada, ¿cómo se come en Guayaquil? Claro. Es un ricaso eso. ¿Moritos no hay moros? Sí. Moritos hay. Hacemos el... Bueno, digo hacemos porque no soy yo el que hago, pero lo hacen muy rico. Se hace el... Un morito chicloso, creo que le llaman. Sí, es rico. Eso es súper bueno, puede ser con una pierna de pavo ahumada, puede ser con un cuarto de pollo ahumado, costillas ahumadas, o sea, te da apetite, se te abre el apetite contándote eso. Así es, me parece muy bien, ve! Así que todos invitados allá a los valles de Los Chillos para que vayan... A Chulla Vida restaurante. Eso, así es. Cuénteme, Maximo, ¿cómo conocía a su esposa? La conocí en un bus. ¿Qué edad exactamente usted tenía? Dieciocho años y ella tenía diecisiete. ¿Ya? Yo iba... Cabecita pelada porque estaba haciendo la conscripción. Ah, ya. Y ella subió al bus y así como estamos los dos este rato, yo estaba en el asiento de allá y abrí la pierna como para que ella pase acá, ¿no? Ah, ya. Entonces ella pasó, le pregunté la hora y no me respondió. Ustedes las mujeres con que uno les diga de una forma que no les gusta, ya no le paran bola. Claro, es como que, ay, no. Entonces para romper el hielo le dije, disculpe, niña, ¿dónde queda el centro número cuatro? Como ya le dije, disculpe, niña, me dijo, sí, es más arriba. Ah, le dije, gracias, está. Entonces comenzamos a conversar. Ah, ya. Eso era por cerca de las cinco esquinas, en la Villa Flora, hasta la... Y fuimos hasta la Marín en el bus y nos bajamos. Yo me tenía que quedar, pero como ya me hice amigo, me fui, ¿no? Nos bajamos y le dije, si me aceptaba tomar una colita. Ah. Y me dijo, bueno. Bajó y muy delicadamente pidió una cola, yo una cola. Yo después me puse a pensar, si ella era, por decirte, una chica interesada y ya que yo le dije, te invito. Y pedía otra cosa, me fregaba porque solo tenía plata para pagar las dos colas y regresarme en bus a mi casa. Siempre lo cuento porque puede pasarnos. Claro. Que de pronto tú estés con las justas y llega alguien que dice, a ver, deme esto, 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 esto. Pero no le pidió más, por suerte. No, no, no. Por suerte, no, no, siempre fue una... Y mira lo que está marcado. Pienso yo que lo que está marcado, eso va a funcionar. Así que una canción mía dice, lo que ha de ser para uno, nadie se lo ha de quitar. Y eso es verdad. Y ha sido muy bonito, ¿no? ¿Cuántos años de casados? Cumplimos 35 el 13 de febrero de este año. Mucho tiempo, han ido... No es mucho tiempo. Mucho para mí. Estás empezando, ¿no? Por eso, pues, para mí sí es algo, bastante. Lo han compartido, ¿no?, con sus hijos. ¿Y qué significa esa esposa para usted? Todo. Yo creo que todo. Mira, yo creo que van a venir en ese orden maravilloso que es Dios. Son mis padres. Es mi esposa, es mi familia. Porque creo que así los fui conociendo, ¿no? Y puedo decir que soy de los viejitos, si vale el término, en que cree... Yo me casé por las tres cosas. Ay, ya. ¿Tú eres casado o soltera? Soltera, todavía no me casas. Ah, no sabes todavía. Cuéntame, ¿cuál tres cosas? ¿De cuáles sabes tú? Yo solo sé la de civil y la de la iglesia. ¿Nada más? Nada, dígame, ¿cuál es mejor? ¿Por qué crees que se casa tanta gente? No sé. Porque se aman. Ya. Esa es la tercera. Ah, ya. Es que no todos se casan porque se aman. Ah. Hay unos por guagua, está bien. No, yo por guagua no me casaría. Ay, ya. O sea, se casó por amor. Sí, sí, no. ¿Después de cuánto tiempo de novios ya formalizaron? Cinco años. Claro, sí, bastante. Ya por sanidad había que hacerlo. Y cuando tú a su primer hijo. Natalie, mi primera hija. ¿Hija? ¿Qué tal? Eso es el regalito más bonito que te puede dar la vida. Y mira cómo, no es que te cambie, porque el amor a la esposa es uno, el amor a la madre es otro y el amor a los hijos es otro. Y ahora que orgullosamente ya tengo un par de nietos, una nietita y un nietito, es otro amor. Entonces cuando nació mi nena Natalie, a la gente dice, no, pero es que le robó el amor a su mujer. No es que le robó, o sea, se comparte lógicamente, pero es un cariño diferente. O sea, tú amas de una manera distinta con tanta profundidad a los hijos. Y a los nietos, la gente dice, no, es que se quiere más a los nietos que a los hijos. No comparto a veces ese criterio. Las cosas cambian de tal manera, tu corazón va igual con la misma influencia, pero tú a ellos ya no los tienes que mantener. A ellos solo los tienes que consentir y malcriar, si vale el término, ¿no? Entonces eso se te hace más fácil. Pero en realidad, a mí, yo soy bastante familiar. Creo que cuando topamos ese punto de la familia es lo más bonito. Más bonito para usted que lo que le ha pasado, ¿no? Cuando se enteró el talento que tuvo su primera hija, ¿qué sintió? ¿Sabes qué? Yo creo que esa es una emoción única porque Natalie, a los dos años y medio, ella cogía el cepillo de peinarse y se ponía a cantar. Y siempre estaba con eso. Y yo estaba haciendo una canción que se llama Mi linda madre. Y ella, siendo tan chiquita, cuando tenía tres años y un poco más, tres años y medio, opinaba. Papi, esto no. Papi, esto sí. Y uno tiene que aprender a escucharles a los hijos. Entonces ahí dije yo, voy a hacerle una canción para cantársela yo. Y yo empecé con, yo te daré mi amor, mi ser, te cuidaré a ti toda la vida y te amaré, mi gran amor. Yo creo que como todo padre enamorado de su primera hija, imagínate. Entonces, luego, viendo la inquietud que ella tenía, yo le dije, mi amor, quiero que me repitas lo que te voy a decir. Y yo dije, hola, mi hijita, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Te portaste bien? Y antes de que le dijera qué tenía que decirme, yo, hola, papito, me he portado bien, hice todas mis tareas. Lo dijo ella, ¿no? Entonces yo complementé eso, luego el corito de la canción. Mi esposa dijo, ¿por qué no cantan esa partecita los dos? Entonces, la cantamos los dos y después de Dios y la Virgen, eso, esa es la canción más importante de mi carrera. Para este, claro. Y de ahí también le apoyó, usted siempre le apoyó a sus hijos para que esté eso de la música. Sí, 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 siempre. ¿Le gusta? Yo creo que eso, eso no vamos a dejar nunca. Aparte tiene su carrera, Natalie tiene, es abogada, pero tiene tres maestrías igual. Mi gata igual es chef, también tiene maestrías. Christopher, él estudió una licenciatura en música y se han seguido preparando, que es lo importante. Y la música es como, pese a que es lo principal, también tienen sus carreras, ¿no? Así es. Porque hoy en día, pues, vale, vale mucho que estén preparados. Y así, y está muy bonito su historia. Bueno, algo que quiera decir a su público, qué proyectos se aproximan, qué música se viene. Bueno, yo estoy haciendo constantemente música. Hoy por hoy, estamos haciendo el lanzamiento de un tema importantísimo de mi hijo, de Christopher. Se llama Mis sueños. Ay, ya. Y es un tema que, que topa, yo diría, las fibras íntimas de todas las familias. Porque, ¿quién no madruga como padre a buscarse el pan de cada día para el sostén de sus hijos? En eso, te voy a molestar para que luego hagamos alguna cosa. Claro. Podemos, con un TikTok, no sé, de pronto compartirlo. Ya que instalamos. ¿Usted hace TikTok o no hace TikTok? Sí, yo. Sí le gusta, pero él se le trae en todo. El que, los bailes, eso. Claro, los bailes. Soy malo, o sea, yo tendría que hacer adelante y atrás tendrían que hacer lo que yo hago. Porque si yo voy a seguirle a alguien que haga lo que esté haciendo, no lo voy a hacer. Ay, ya. Entonces, estamos en ese proyecto. Tengo algunas canciones que hemos grabado. Una que reciénmente grabé se llama El Abogado, que hicimos un TikTok con Mariela Viteri y que le gusta mucho a la gente. Tiene muchas reproducciones. Es la canción, así que hoy te puedo cambiar de nombre. Claro. Y hacemos con Yulisa. Melisa. Melisa, perdón. Hacemos con Melisa Mariela porque habla de Mariela la canción. Ay, ya. Tengo, le grabé también Bohemio y Bacán. Tengo una canción que se llama Linda, otra canción que se llama María. María, María. Y, bueno, tengo canciones, un montón de hacer videos. Guardísimos. Así es que, por música no se preocupen. Ay, de largo, dígame. Ahora sí, amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Comenten aquí abajito a quién invitamos. Gracias, Máximo, por estar aquí. Es un honor tenerlo. Me encantan sus canciones. Éxito en todo lo que haga. Y para finalizar, unas palabritas. Bueno, yo agradecerte, Melisa, por la invitación. Al fin se pudo. Lo que pasa es que a veces por el tiempo, tú sabes. Claro, yo entiendo. Es bien difícil, pero es un honor. Que Dios te bendiga, que te vaya bonito y que sigas triunfando. Nada es fácil en la vida. Así es. Si alguien encuentra la manera de hacer billete fácil, no la tome. Porque eso no es legal. Mientras nosotros hagamos las cosas honestamente, créanlo, siempre vamos a poder andar con la frente en alto. Saludar a quien sea y que nos salude quien sea. Seamos honestos con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Así es, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo. Pásenla bien. Chao. Chao. Chao.